La chicha, bebida sagrada de nuestros antepasados, emblema de la región y del país. El próximo sábado 6 de julio será revalorada y expendida a los cusqueños y visitantes en el Ajahuasi 2024, promovido por la Municipalidad Provincial del Cusco en coordinación con las asociaciones de picanterías y chicherías tradicionales de la ciudad. Esta es una cultura viva, es promocionar la gastronomía de nuestro pueblo. El día 6 de julio se va a hacer en vivo la preparación de la fundiada, de la chicha y de la huchiputa. Vamos a premiar la mejor chicha, la mejor frutillada y la mejor huchiputa. Y nuestro pueblo va a poder disfrutar de la vasta gastronomía que hace nuestras picanteras. Alrededor de 20 picanterías tradicionales, reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación, ofrecerán al público asistente deliciosos potajes, extras, picantes, platos típicos de nuestra región, así como la protagonista del evento, la refrescante chicha de jora y la deliciosa frutillada. Asimismo, se podrá disfrutar de diversos concursos del preparado del ají y la chicha en la Plaza San Francisco y presentaciones musicales. Ahorita lo que estamos tratando de revalorar es nuestra chicha de jora, como somos patrimonio vivo, gracias a la gerencia que nos están reactivando porque hoy en día ya no tenemos la costumbre, no estamos perdiendo nuestra costumbre. Lo que queremos nosotros es recuperar los platos tradicionales, la bebida ancestral que es la chicha de jora. Sí, nos están apoyando, gracias al alcalde, gracias a la gerencia de turismo por el apoyo y por hacer que todo el público consuma nuestra gastronomía, que es de las picanterías. Esta actividad se desarrollará en el marco del fomento de la reactivación económica para las mujeres cusqueñas que se dedican al expendio de la riquísima chicha de jora y platos típicos, con la finalidad de promover y difundir nuestras tradiciones vivas y culturales de la ciudad capital histórica del Perú. Efectivamente, esta es una actividad que está promovida por la Municipalidad de Jusco y es necesario que nuestras picanteras también se muestren a la población, a nuestros visitantes locales, nacionales, internacionales, para poder degustar en las picanterías nuestra gastronomía tradicional. Es una cultura viva que también nos acompaña y nosotros los hemos heredado de generación en generación. Y es momento también de ofrecerlo porque es una comida tradicional, nuestro lisasucho, jabasucho, taberucho y también aquí tenemos los deliciosos platos efectivamente que nuestras picanteras nos ofrecen. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunliacta.